buenos días bienvenidos a mi canal de youtube me perdonaréis que esté un poquito así perdido pero es que ha sido una locura me han metido la segunda vacuna la segunda dosis de la vacuna me he quedado medio muerto así bueno hoy vengo a presentaros un zapatillón como aquí pone scott speed carbon rc de mucho zapatillote de verdad y lo primero que notamos es que no diríamos nunca que es scott parece una zapatilla más bien de joca ves la horma es bastante gruesa gente como yo que tiene los pies anchos va muy bien cosas espectaculares que vemos de esta zapatilla primero vemos que es esta nueva gama no a mí me parece un poco como la joca carbon x2 no hizo a ti es así con placa de carbono pero todo como dice el nombre no scott speed carbon rc quiere decir scott que es la marca speed porque porque es la zapatilla más rápida y ligera que han hecho de esta marca carbon porque tiene placa de carbono y rc porque es la digamos la gama pepino de scott vale entonces cosas a tener en cuenta vemos aquí que es un tejido súper cada sensación de que es súper elástico que si os pegamos un golpe nos va a doler pero pero bastante transpirable no sé si lo veis es bastante bastante transpirable lo que vemos es la goma no mirad mirad que es que es espectacular la reacción que tiene estas zapatillas bueno empezamos placa de carbono cosa guapa de para carbono que recupera esa energía peso estamos hablando de 235 gramos así que súper ligeras estamos hablando que es un precio elevado y placa de carbono son casi todas 200 euros estás en la página oficial está en 180 euros si me equivoco el drop como podéis ver son 5 milímetros como digo es la zapatillas más rápida de scott de asfalto hasta la fecha están pensadas para competir sean 10 kilómetros media maratón o maratón y además lo que ves en la suela no este nuevo compuesto han puesto es que va súper bien para absorber impactos en este carrito x y luego la suela vemos que es una suela muy 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 cómoda yo en mi caso he cogido una talla un poquito más pequeña y aún así me queda un puntito más grande es cierto que yo las destinaré a carreras de distancia maratón de sabéis que tengo dentro de poco un par de meses la media maratón de del aeroma de lanzarote 70.3 que es en octubre y aún no lo tenemos claro si vamos a ver con la joca carbon x2 o con estas scott no las he podido probar bien aún en series y algún rodaje un poquito rapidillo o largo así que os iré contando qué tal si entráis en mis redes sociales sobre todo instagram pero bueno también facebook podréis preguntarme cosas ver mi día a día mis entrenos y un poquito todo nada también decir que lo una de las cosas que me ha gustado es que de las de placa de carbono son de las más bonitas que he visto me encanta este programa de favorito ya veréis el porqué ya sabéis que cada año quitando este año pasado que ha sido un año complicado para todos que vamos cambiando de equipación así que este año renovado la equipación con brk 23 ya sabéis que ellos hacen cosas muy chulas y nos han hecho un patrocinio de embajador así que sólo digo que estas zapatillas le van así que como veis unas zapatillas pensadas para volar de hecho si os habéis fijado no he dicho peso porque realmente creo que no es necesario porque creo que esto puede alcanzar cualquier persona si es cierto como una persona que pese más de 100 kilos quizás si no tiene una buena tenia de carrera podrían no ser las más indicadas pero igualmente como tiene un buen impacto de energía yo creo que mejorando dos puntitos cualquier persona que utiliza estas zapatillas así que nada si os gusta esta zapatilla o queréis a mi información me podéis poner abajo en comentarios like si os gusta este vídeo y si no estáis suscritos suscribiros y así me ayudáis a mí también a seguir motivado haciendo vídeos así que no me demoro más aquí tener scott speed carbon rc